...ampliamos cuando tengamos información. Un elegante que no solamente espera la resolución de este juicio, está nuevamente en la sala de audiencias en Mercedes, ahora en el juicio oral por el que pueden darle 12 años de prisión. Esto es inminente, va a ser en las próximas horas, mañana o pasado. Y por otro lado, mediáticamente, contra Wanda Nara y Wanda Nara contra él. Tremendo. Ayer estuvo en el programa de Susana Jiménez. Susana le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás enamorado de Wanda? ¿Estás enamorado de Wanda? A Susana le preocupaba eso y se le iban a dar 12 años de prisión. Ahí estamos viendo la llegada hace instantes de Elegante en Mercedes. Esto está pasando hoy. Hoy se presentan los testigos de Elegante. En minutos nos vamos a meter con todo el tema judicial. Pero nos vamos a meter un poquito en el puterío este. Porque Susana directamente le decía, ¿estás enamorado de Wanda? Porque cuando yo le pregunto a ella, ella hace chiste y le dice cosas. Son amigos. Lo que pasa es que él le dice, claro, no va a decir nada porque sabe que Icardi está en la casa. Exacto. Como dice, no va a confesar nunca porque está con el marido. De hecho, un poco blanquearon reconciliación, ¿no? Fuvieron fotos, perrito en mano, todo, como amoroso, divino. Pero momento. Pero es raro porque el crimen de Susana no fue tan contundente. O sea, es como que las imágenes hablan, pero las palabras no dicen nada. Claro, pero él a entender que estuvo con Wanda, que todo lo que tenía que pasar pasó. Y Wanda le contesta furiosa a las redes. Pero veamos primero lo que pasaba con Susana Anón. ¿Estás enamorado de Wanda vos? No, no, no. ¿No? ¿Pero pasó algo ahí o no? Porque yo le pregunto a ella. Pasaron muchas cosas. Sí, pero yo le pregunto y me dijo, pero somos amigos, nada que ver, somos amigos. Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? ¿Qué? 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 ¿Qué me dice? ¿Qué? 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 No te escuché. Mirá, si viene y dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido. ¿Pero está el marido acá? Es raro. ¿Pero está acá el marido? Se fue hoy. ¿Ah, se fue hoy? Ah, no sabía yo que estaba. Ah, no, esa foto. Ahí se había ido el marido. Eso fue hace mucho. Ah, o sea que... Había movido un boliche que se llama Kalahari en Luján. ¿Y? Estaban medio... Y a la salida pintó fotos en la basílica. Ah, mirá vos. Y había un fotógrafo. Pero qué horror. No sé, esa foto salió a la luz la semana pasada, creo. Ah, pero hace bastante de la... Algo que tengo que decir y me tomo el tiempo es que... Es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento que se había hecho que estaba el chino Maidana y mucha... Muchos de boxeadores. Claro, también. Pero fueron como... No, no fueron novios. Fueron novios, no, porque ella siempre estuvo casada. Es una mujer casadora y es mamá y muy buena mamá. Tenés razón lo que dijiste. Muy buena mamá. Sí. Pero yo pienso que hay algo... O sea, que siempre viene y te va a visitar y no sé. Y ahora ya no nos hablamos más el tiempo. ¿Por qué? Y qué sé yo, yo ya me enfoqué en Mía Full y... Y entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar boludear por personas que son más grandes que yo y la tienen que tener más clara que yo. ¡Muy hermoso! ¡Vamos, elegante! ¡Vamos! Muy elegante. ¡Traeme los pollo! ¡Con elegante! ¡Vamos, buena! Te voy a explicar esto. ¿Qué pasa? La semana pasada cuando estuvo Wanda, que ahí ella dijo que estaba separada de Icardi, pero viste que nunca le podemos creer nada. Después de eso se filtra esta foto vieja con elegante. Ella sospecha que es el mismo elegante el que la manda a filtrar por una foto que habían hecho ellos. Personal, claro. Claro, y que supuestamente la tenía ella. Y que estaba en el carrete del teléfono de Icardi. ¡No es fotógrafo! ¡Claro! De carrete del teléfono de elegante. Por eso es la furia de Wanda que acaba de responder.